El caos vial generado por la excesiva circulación de vehículos del transporte público por el primer cuadro de la ciudad constituye uno de los principales retos de las autoridades competentes. En horas pico las calles de Codallos y Ramos se asemejan a un gran estacionamiento de combis del servicio de transporte público donde se pueden ver grandes hileras de estos vehículos que marchan a vuelta de rueda. Parece que todos los días hay un plantón de transportistas, dice un comerciante establecido en la calle Ibarra. Así, es frecuente ver que las combis llevan dos o tres pasajeros, lo que evidencia la sobreoferta de transporte público en esta ciudad el cual circula en su mayor parte por el primer cuadro del municipio. Asimismo, encontrar un lugar para estacionarse se convierte en una odisea, mientras que en la Plaza Pasco de Quiroga los espacios disponibles son en su mayoría ocupados por automotores de los funcionarios municipales o de los dueños de los hoteles, restaurantes y demás establecimientos de la zona en la Plaza Gertrudis, Bocanegra, los lugares son casi exclusivos. El recién conformado Consejo Municipal de Turismo, que preside la alcaldesa Salma Carrum Cervantes ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner una solución al caos vial prevaleciente según ha trascendido que hay pláticas con los diversos actores involucrados en esta problemática. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.